Hola, hola, buenas tardes. La clave es el trabajo, la convicción que tenemos todos de hacer las cosas bien. Es un grupo que tiene jugadores de un alto nivel y la verdad que la humildad que todos tienen hace que trabajar con ellos sea más fácil. Así que todos están poniendo su granito de arena para que este equipo pueda lograr esos objetivos que todos tienen. Así que vamos por buen camino. Hay que mantener los pies sobre la tierra. No hemos ganado nada, pero seguro estamos haciendo las cosas bien. Habrá mucho por mejorar todavía, pero sobre la marcha lo vamos haciendo y qué mejor que ganando. Como bien dices, llevamos tres partidos ganando, así que tenemos que seguir por esa racha victoriosa. Sí, es parte de lo que estamos haciendo o de este cambio que se viene en el equipo con el profe Holland, que es un fútbol más intenso, más vertical, más de buscar el arco rival en la mayoría de las jugadas. Obviamente también priorizamos lo que el equipo tiene Nato, que es ese buen toque del balón. Si tú ves, todos los jugadores tienen excelente pie para dominar el balón y por momentos de los partidos lo hemos hecho. Pero obviamente priorizando también la parte de atacar al rival, de hacerle daño. Si tenemos que hacerle dos, tres, cuatro goles, los tenemos que hacer. Si tenemos que hacer un solo gol, bueno, tendríamos que hacer un solo gol, pero siempre tratando de atacar al rival. Y obviamente a mí también, yo que era rival de León hace poco, me gustaba muchísimo cómo jugaba, la forma de jugar. Todos los jugadores se movían, no sabías quién era el lateral, el volante, no sabías por dónde me iban a carecer. Obviamente era un fútbol muy vistoso, pero que en su momento ya los rivales sabían cómo plantárseles. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente nosotros también tenemos que buscar alternativas cuando los equipos se nos meten atrás, cuando nos van a salir a presionar. Hay que buscar diferentes formas de atacar y de molestar al rival. Muchas gracias.